Quiero que la primera hora sea intensa, para que usted vaya agarrando confianza y que es ingresar desde ya la pista. Primera hora con clase. ¡Que se vaya sintiendo de energía pura! ¡Que se vaya sintiendo de la vida! ¡Esta noche! ¡Que se vaya sintiendo de la vida! ¡Esta música! Y vamos a ver Armenia ¡Vamos! ¡Vamos!